Es un orgullo ya que la vamos a tener por segunda vez acá al presidente en esta parte de Carabayllo. Primero vino a inaugurar el piloto para Cunamás y esta vez inaugurar la obra cumbre como es para Lomas de Carabayllo, el agua y las aguas. Es una larga lucha de pobladores, dirigentes, la autoridad local. Ha costado realmente sacrificio de toda la población, de todos los pueblos de Lomas de Carabayllo. Ya para lavar más bien la ropa también porque a veces no se puede lavar más, enjuagar la ropa porque no hay agua, pues comprado el agua no alcanza. Ya tenemos agua por lo menos para regar, ¿no? Esos polvos, todo eso. Después de 13 años que yo he estado viviendo, como dicen, polvo, tierra acá, pero ya vamos a ver los hechos. El agua y el desagüe para que tengamos ya una emoción para todo el pueblo de Juan Pablo II de Lomas. Queremos el agua de una vez. Vivo acá en Vallehermoso, el Mirador, en Lomas de Carabayllo desde hace 30 años. Es una alegría tan inmensa, me he emocionado tanto el día de hoy. No pude, como dice, evitar las lágrimas de alegría. El agua es vida, el agua es importante y gracias a este gobierno y a la voluntad política. Yo cuando he llegado no había nada de agua acá, gracias al presidente y a todo el pueblo. Por fin hay agua en Carabayllo, a cuidar el agua. Gracias. 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 Gracias.